Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí, yo estaba ciego, más ahora veo la luz. Hola mis amigos, buenas noches, me da mucho gusto el estar nuevamente con todos ustedes en este bonito e interesante programa, Testigo del Poder de Dios, y como ustedes saben y les he compartido siempre que se transmite desde Tijuana, Baja California Norte, aquí en la Colonia 3 de Octubre, Misioneros de Jesús y de María. Si gustas comunicarte aquí a Montemaría Radio y Televisión, solo marca 689-7390-91-92, 689-7390-91-92, y también si gustas mirarnos por internet www.montemaria.org, www.montemaria.org, y también por si nos gustas ver por televisión, ya sabes que es el canal 50.4, canal abierto, para aquellas personas que nos están mirando, pues les mandamos un cordial saludo para todas ellas, y la 1470M también para todas las personas que nos están escuchando, ahorita en este momento que van tal vez manejando en su vehículo, que van o vienen de regreso de Estados Unidos, un cordial saludo para los taxistas, calafieros, los que van en su vehículo, mis amigos, un cordial saludo desde aquí, desde la Colonia 3 de Octubre, de aquí de Montemaría Radio y Televisión. También quiero mandar un cordial saludo para los países que nos están mirando ahorita por medio de internet, es México, Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica y Francia. Un cordial saludo para todos ustedes, mis amigos, también un cordial saludo para el Grupo Jericó, un cordial saludo para Ricardo y Pablo que ahorita me están escuchando, y ánimo a siempre seguir adelante, y hay que ser testigos del poder de Dios, ser donde Dios nos llame, dar lo que nosotros podemos dar con humildad y con sencillez. Fíjense, hace ocho días les compartí, ustedes saben cómo Dios nos ha estado hablando de diferentes maneras, y como les dije por los temblores, huracanes y todo eso, pues Dios nos habla, y ustedes saben que el temblor que hubo en México, fuerte, y hace ocho días les compartí de nueve países que vinieron a ayudar a México, y siento bonito el apoyo, el esfuerzo que hacen de venir desde tan lejos, y rescatar vidas es para darle la gloria a Dios. Y miré otro en internet, y eran nueve países, pero ahorita ya son más de los que han venido, o no me había dado cuenta en este, por el Facebook, y es España, Ecuador, Chile, Venezuela, El Salvador, Paraguay, Israel, Japón, Panamá, Perú, Guatemala, Colombia, Suiza, Rusia, Costa Rica, Estados Unidos y China, 17 países, que bueno se siente cuando te brinden la mano, el apoyo, y pues vinieron a demostrar el amor de Dios en rescatar a nuestros hermanos, que ustedes saben que quedaron tapados entre tantos, tantas paredes, edificios que se cayeron en casas, y Dios no se equivoca, Dios nos habla de diferentes maneras como les hemos compartido, pero muchas veces nosotros no hemos aprendido a escuchar, no hemos aprendido a darle la respuesta a Jesús, y voy a compartirles esta bonita plática de para aprender a escuchar a Jesús. Porque muchas veces, como les hemos compartido, vamos a un retiro, a un encuentro, y Dios nos habla de una manera, pero también nos habla por medio de la naturaleza, por medio de los acontecimientos como les compartí hace ocho días, pero aún así no entendemos. Dios nos habla por medio de las estrellas, el sol, la luna, de la naturaleza aquí en la tierra, pero nosotros, caray, estamos sin darle sentido a todo esto que está sucediendo. Vamos a ponernos en las manos de Dios, escuchando esta bonita canción, Entre Tus Manos, y pues para pedirle ayuda a Dios Nuestro Señor, para poder hacer este bonito programa, Testigo del Poder de Dios, y poder compartir lo más mejor que pueda, el mensaje para darle gloria a Dios Padre. Ahora vamos a ponernos también en las manos de Cristo, recuerden esta bonita oración, Padre, me pongo en Tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que Tu voluntad se cumpla en mí, y en todas Tus criaturas, no deseo más Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a Ti, ponerme en Tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque Tú Señor, eres mi Padre. Amén. Fíjense cómo, ahorita les voy a compartir, algunos pasajes, y cómo Jesús, nos da un mensaje, para aprender a escuchar, la Palabra de Dios. Vamos a ver Lucas capítulo 12, versículo 28, dice Jesús, Jesús replicó, feliz el que escucha la Palabra de Dios, y la observa. Feliz el que escucha la Palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, no hemos aprendido a escuchar, la Palabra de Dios, que como les hemos compartido, nos entra por un oído, pero nos sale por el otro, y sentí bonito en mi corazón, y se me salieron las lágrimas, y eso es todo, y así nos la llevamos, un año, meses, puro sentimentalismo. Entonces, feliz el que escucha la Palabra de Dios, y la observa. Hoy vamos a tratar de observar, el mensaje, que Jesús nos está dando. La Palabra de Dios, no es cualquier cosa. La Palabra de Dios, es espíritu, y es alimento. Entonces, así como nos dice, feliz el que escucha la Palabra de Dios, si la observa, pues vamos a tratar, de observar, el mensaje, que hoy en este día, con la ayuda de Dios, voy a compartirles. Yo soy un instrumento de Dios, yo no puedo hacer nada, sin la ayuda de Dios. Filipenses 4.13, todo lo puedo hacer, en aquel que me fortalece. Entonces, vamos a recordar, aquel Salmo que les compartí, el Salmo 94, que dice, ojalá hoy, escuchen, la voz del Señor. Ojalá hoy. Ese hoy, es un regalo, es un presente, porque viene de Dios. Ojalá hoy, escuchen, la voz del Señor. ¿Tendremos tiempo, para este día, de escuchar, el mensaje, de la Palabra de Dios? O estoy ocupado, ahorita, escuchando alguna música, tengo que limpiar la sala, tengo que hacer de cenar, tengo que hacer algunos quehaceres. 24 horas tenemos, pero muchas veces, no tenemos tiempo, para Dios, para escucharlo. Escuchamos más al mundo. Por eso, este bonito Salmo dice, ojalá, hoy, escuchen, la voz del Señor. Y Jesús nos habla, como les hemos compartido, nos habla, por medio de estos pasajes, que les estoy compartiendo. ¿De qué otra manera nos habla? por medio, de la naturaleza, como les he compartido, hace un momento. Pero hemos estado, sordos, hemos estado ciegos, mirando, los huracanes, temblores, tantas necesidades, hermanos que sufren, y ahí nos está hablando Jesús. Ahí estamos mirando, al samaritano, muchas veces, ayudando a nuestros hermanos. Pero hay muchas personas, también, que no conocen el amor de Dios, y son egoístas, al no ayudar. Y son egoístas, porque no han aprendido, a escuchar, el mensaje de Jesús. Y así es como dicen, de la abundancia del corazón, es como habla tu boca. Y es verdad, mientras no traigas, a Jesús en tu corazón, no vas a hablar con las obras. no vas a saber, compartir el amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque no has aprendido, a escuchar. Entra por un oído, y sale por el otro, y puro sentimentalismo. ¿De qué sirve ir a encuentros, retiros, y no vas a hacer nada? La respuesta es a Dios. Un fruto, dos frutos, tres frutos, ¿cuánto le estás dando? No has aprendido a escuchar, por eso no has podido compartir, y dar de ti, lo más mejor que tú puedas, a nuestros hermanos. Entonces es el Salmo 94, ojalá hoy, escuchen, la voz del Señor. Ese hoy, no lo dejes pasar para mañana. Fíjate lo que nos dice, en Proverbios, capítulo 27, versículo 1. No te jactes del día de mañana, no sabes lo que te reserva ese día. Y es verdad, ya les he compartido en varias ocasiones, que si sabemos, si vamos a amanecer mañana con vida, podremos estrechar la mano con mi familia, con mi amigo, hacerle una llamada por teléfono. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Así como dice aquí, no te jactes del día de mañana, es como si te dice, no te asegures del día de mañana. Y es verdad, solamente Dios sabe, si tal vez, yo mismo, en mi persona, amaneceré con vida. tal vez no, tal vez no, y tal vez sí, solamente Dios lo sabe. Igualmente ustedes, estamos, gracias a Dios, ya saboreando esta noche, ahorita se mira la luna, algunas estrellas, y las podemos mirar. Igual al día de mañana, pues no lo conocemos, no sabemos si podremos ver, como les hemos compartido, la luz, de un nuevo día. No sabemos, si podremos, ver, las aves volar, escuchando, el canto de las aves, el pasar a alguna persona, y compartir una sonrisa, un saludo. No sabemos. Por eso, mis amigos, este capítulo, está interesante. No te jactes del día de mañana, no sabes, lo que te reserva ese día. Y es palabra de Dios, y es verdad. Por eso, ahora, hoy en este momento, trata de escuchar, el mensaje que Jesús, por medio de mí, te está dando. Yo soy un instrumento, y hago lo más mejor que puedo, con la ayuda de Dios. Trato de hablarles, a muchas personas, en los retiros, en los encuentros, pero, caray, como que si escuchan, pero, puro sentir bonito, y muchas veces no hacen nada. Hay que aprender a escuchar, para poder llenar nuestro corazón, del amor de Dios, y poder ayudar, a muchos de nuestros hermanos, que no los encontramos, en nuestro caminar. Apúntalos, si gustas, este pasaje, proverbios, capítulo 27, versículo 1, no te jactes del día de mañana, no sabes, lo que te reserva, ese día. Ya miramos, este día, es un regalo, bien grande, y hermoso, ya fuiste a trabajar, conviviste, hiciste tantas cosas, y es para darle la gloria a Dios, porque Dios lo ha permitido, pero, como les digo, no sabemos, sinceramente, si mañana amanecemos, hay que darle, las gracias a Dios, por este día. Ahora, fíjense, lo que nos dice, en Santiago, capítulo 4, versículo 14, pero ustedes no saben, lo que será el mañana, estarán con vida todavía, pues somos más que humo, que se ve por unos instantes, y luego se disipa, es como ahorita, lo que les estaba compartiendo, fíjense, no conocemos el día de mañana, así que, yo quisiera que, hoy le dijeras a Jesús, aquí estoy Señor, hoy empiezo, a aprender a escucharte, y lo que aprenda, irlo poniendo en práctica, y compartirlo, a más de mis hermanos, porque la palabra de Dios, es una semilla, y si yo lo poco que aprenda, lo voy compartiendo, voy sembrando, el amor de Dios también, tú puedes, lo poquito que tú aprendas, no te preocupes, que Jesús lo multiplica, como lo hizo, en la multiplicación, de los panes y los peces, no tengas miedo, porque, así como dice Jesús, cuando estaban en la barca, los discípulos, que tenían miedo, de la tormenta, el viento, y Jesús les dijo, ánimo, no teman, que soy yo, entonces, tú debes de tener ese ánimo, tú eres esa barca, pero como les hemos compartido, si no estamos preparados, para navegar, el hundimiento, va a ser lo más preciso, y qué tristeza, cuando uno no está preparado, así como dice, pero ustedes no saben, ya ahorita les compartí, no sabemos, el día de mañana, lo que reserva, lo que les reserva el mañana, estarán con vida, todavía, ya les compartí ahorita, no lo sabemos, pues somos más que humo, que se ve por unos instantes, y luego se disipa, así es, somos como humo, humo que se ve por unos instantes, y luego se disipa, entonces, fíjense, y es palabra de Dios, denle las gracias a Dios, de este día, denle las gracias a Dios, por todo lo que pudieron hacer, denle las gracias, y también, la gloria a Dios, porque, sin Él mis amigos, sinceramente, no podemos hacer nada, no desperdicien el tiempo, tenemos 24 horas, ahora pregúntate tú misma, o tú mismo, cuánto tiempo, sinceramente, yo le ofrezco a Dios, tal vez, vas a misa, tal vez un rosario, tal vez meditación, tal vez aparte, una plática con Jesús, que ya, aunque Jesús ya sabe, todo de ti, tus tristezas, tus alegrías, lo que estás pasando, ahorita en este momento, la situación de la familia, los hijos, no hay nada que tú lo ocultes, pero en todo eso, que estamos pasando, acuérdense, como les hemos compartido, somos como el barro, y Jesús, nos va moldeando, así que, hay que aguantar, para poder estar fuerte, cuando caigamos, y poder nosotros, levantarnos, y darle una respuesta, a Jesús, en nuestra vida, no es fácil, hay momentos duros, y difíciles, pero en ese, caminar, de darle la respuesta, a Jesús, vas a irte fortaleciendo, y vas a poder, ayudar a muchos, de nuestros hermanos, hay que ir aprendiendo, a escuchar, porque por medio, también de los, momentos que tú pasas, y que te están sucediendo, Jesús, te está hablando, ya miramos, nos habla, por medio de la palabra, nos habla, por medio, de los acontecimientos, que están allá, los temblores, huracanes, y tantas cosas, y también nos habla, por medio, de ese problema, que tienes, por medio de esa enfermedad, que estás pasando, por medio, de ese momento, duro y difícil, tal vez, que tienes una situación, ahí te está diciendo, como nos dice, en Apocalipsis 3.20, nos dice, mira que estoy a la puerta, y llamo, si alguno abre la puerta, entro en su casa, como con él, y él conmigo, pero no miramos, que está tocando, la puerta de tu corazón, te habla, por el más, simple detalle, por el más pequeño, pero no lo miramos, y aparte de lo más grande, y no lo vemos, porque no hemos aprendido, como Jesús, nos habla, como Jesús, nos ama, al estar retirados de Jesús, no vamos a poder entender, nada, ni vamos a poder darle una respuesta, porque no hemos aprendido, a escucharlo, cuando tú escuchas a Jesús, es cuando estás caminando con él, y que le estás sirviendo, ahí nos damos cuenta, que has aprendido, y lo estás poniendo en práctica, y es para darle, la gloria a Dios Padre, vamos a, tratar de que todo lo que aprendamos, ponerlo, en práctica, y que no se quede guardado, vamos a escuchar, otra bonita canción, Dios está aquí, y enseguida, para seguir compartiéndoles, otros capítulos, que van con este tema, de aprender a escuchar, pero acuérdense, si vamos a aprender a escuchar, lo vamos a demostrar, con nuestras obras, con nuestra manera de ser, y uno se va a dar cuenta, en la persona que es, aquella persona entregada, servicial, nos damos cuenta, que ha aprendido, a escuchar a Cristo, aquella persona, que está sirviendo, aquella persona, que no se detiene, ha aprendido, del amor de Dios, porque Jesús, todo lo que hizo, lo hizo con amor, y nosotros, tenemos que aprender, también a escuchar a Jesús, con amor, vamos amigos, como hemos escuchado, esta bonita canción, Dios está aquí, y es verdad, Dios está aquí conmigo, Dios está contigo, Dios está en todos, en todos los lugares, y como les he compartido, en alguna ocasión, que Jesús es como un espejo, yo tengo un espejo grande, lo voy a estrellar en el piso, y van a salir muchos pedacitos, grandes y pequeños, hasta el más pequeñísimo, y al mismo tiempo, que yo me asome, a ver ese espejo, me voy a ver, en todos los pedacitos, en los grandes, en los pequeños, así está Jesús, con todos nosotros, quiero mandar un cordial saludo, para el señor Lucio, de la colonia Huaycura, saludos a Memo, y lo felicita, por su bonito programa, que Dios lo bendiga, cada sábado, lo escucha, ánimo Lucio, hay que seguir siempre adelante, yo lo conozco, desde hace mucho tiempo, ahí en Huaycura, y hay que seguir, siempre con ese ánimo, y que no se, se baje, la fe también, porque la fe, es un don de Dios, y espero una respuesta, y las respuestas, son las obras, todos podemos servir a Dios, de una manera o de otra, no porque uno, se encuentre impedido, de algunos movimientos, o de algunas otras cosas, ya nos vamos a detener, también quiero mandar, dar un cordial saludo, para Lidia y Emma, del ejido Lázaro Cárdenas, que tal vez están escuchando, este bonito programa, y así es mis amigos, Dios está aquí, Dios está en cada uno de nosotros, pero no lo hemos aprendido, como les digo, a escuchar, como nos habla, por medio de los acontecimientos, y también no lo hemos, no hemos aprendido, a ver, entonces estamos ciegos, y estamos sordos, y aparte paralíticos, que no le queremos dar la respuesta, a comprometernos con él, hay unas palabras, que dice Señor, tengo miedo de darte la mano, porque sé que si te la doy, ya no me la sueltas, y es por eso, que muchos no se quieren comprometer, y ahí se quedan, y qué tristeza, pero sabemos que, el seguir a Cristo, implica dolor, sacrificio, y sufrimiento, pero en ese momento, Dios no te deja solo, aprendes, y como te dije hace un momento, él nos va moldeando, a cada uno, según la voluntad de Dios, ahora vamos a ver mis amigos, proverbios, capítulo 22, versículo 27, o 17, no recuerdo, estaba, no le alcanzaba a ver, la letra, dice, abre tus oídos, escucha mis palabras, pon atención a mis enseñanzas, desde un momento, tratamos de, dar a entender, de aprender a escuchar, y tenemos, ese don que Dios nos ha dado, los oídos, que podemos escuchar, pero muchas veces, no escuchamos a Dios, sino que más escuchamos, las cosas del mundo, y de que nos sirven, las cosas del mundo, de nada, pero si escuchas a Dios, te vas a fortalecer más, vas a aprender más, y vas a ser una persona feliz, porque Jesús, así como nos dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues mientras tú escuches más, el mensaje de Cristo, vas a estar lleno de vida, y lo vas a reflejar, donde quiera que te encuentres, abre tus oídos, escucha mis palabras, las palabras, como les dije, son, alimento y espíritu, y así como hay un pasaje, que en el Salmo, creo que es el Salmo 14, 7, dice, las palabras del Señor, son como plata pura, purificadas, siete veces en el crisol, entonces, fíjate, por eso así, como dice aquí, escucha mis palabras, escúchalas, trata de cada momento, que tú escuches, el mensaje de Cristo, que es la palabra de Dios, tengas tiempo, de escuchar, y de poder entender, el mensaje, la enseñanza, que Él te está dando, porque acuérdate, que todos podemos leer, la Biblia también, pero no todos, la entendemos, Proverbios, capítulo 22, versículo 27, no recuerdo, si es el 17, mis amigos, dice, abre tus oídos, escucha mis palabras, pon atención, a mis enseñanzas, a qué atención, tú le estás poniendo, más ahorita, en tu vida, a lo mejor, como te dije, escucha mis palabras, dice, también, pero muchas veces, escuchamos al mundo, igualmente aquí, pon atención, a mis enseñanzas, y muchas veces, ponemos más atención, a las enseñanzas, del mundo, y si estás, en ese mundo, estás en ese mundo, de oscuridad, Jesús nos dice, en Juan, Juan por ahí, en un pasaje, nos dice, yo soy la luz, del mundo, pero pregúntate, tú mismo, en qué mundo, vives, si pones atención, a las enseñanzas, de Cristo, ahí nos damos cuenta, que tú, has aprendido, a escuchar, al poner atención, pues está uno, poniéndolo oído, para saber, qué es lo que dicen, y se mira, la realidad, en las personas, cuando están, poniendo atención, pero muchas veces, puedes estar, dando una conferencia, una plática, y me ha tocado, hay personas que, no les interesan, las cosas de Dios, no ponen atención, a las cosas de Dios, ponen atención, sinceramente, muchas veces, a las cosas, materiales, que van, a, a dar, por ejemplo, en algunos retiros, entonces, ahí nos damos cuenta, de las personas, en realidad, que no van, por la atención, de las enseñanzas, de Cristo, van, por la atención, de que voy a recibir, material, que voy a recibir, tal vez, un colchón, voy a recibir, comida, voy a recibir, este, ropa, y así pasa, y me ha tocado, ver en varios lugares, donde he ido, que no van las personas, para escuchar, el mensaje de Cristo, van a ver, que es lo que voy a recibir, de aquí, del mundo materialista, y que tristeza, vuelvo a compartirles, este, este pasaje, proverbios, capítulo 22, a 27, abre tus oídos, escucha mis palabras, pon atención, a mis enseñanzas, las enseñanzas, son de Jesús, y es con amor, que nos dice, en Mateo 11, 29, aprendan de mí, que soy manso, y humilde de corazón, entonces, si vamos a aprender, de Jesús, van a salir de ahí, muchas enseñanzas, y de esas enseñanzas, que tú aprendas, pues hay que ponerlas, en práctica, hay que ponerlas, al servicio de Dios, y tú al ponerlas, al servicio de Dios, pues nos vamos a dar cuenta, que tú has escuchado a Dios, que tú has puesto atención, a las enseñanzas, y de ahí, nos vamos a ir dando cuenta, de los frutos, que tú estés dando, una persona, entregada al servicio, a Dios, nos vamos, a dar cuenta, en los frutos, y al estar dando, ese servicio, pues también, nos damos cuenta, que ha aprendido, a escuchar, de las enseñanzas, de Jesús, como dice, en uno de los pasajes, por los frutos, los conoceréis, y es verdad, si no hay frutos, si no hay nada, no has aprendido, a escuchar a Jesús, ahora vamos a ver, en Hebreos, capítulo 2, versículo 7, escuchemos, lo que dice, el Espíritu Santo, ojalá hoy, escuchen, la voz del Señor, fíjense otra vez, ojalá hoy, escuchen, la voz del Señor, ya van varias veces, que he repetido, estas palabras, y no es que yo, las repita, están escritas, en las escrituras, o sea, ojalá hoy, escuchen, la voz del Señor, porque nos hacemos, sordos, y sordos, y sordos, para las cosas, de Dios, pero así como dice, escuchemos, lo que dice, el Espíritu Santo, claro, el Espíritu Santo, es quien me instruye, quien me da, la fortaleza, discernimiento, entendimiento, y tantas cosas, el Espíritu Santo, me ha ayudado mucho, cuando yo he estado, compartiendo la palabra de Dios, cuando iba a la cárcel, en el 1997, varias ocasiones, estaba hablando, con los muchachos, y ya cuando terminaba, a veces iba caminando, y alguno me hacía, alguna pregunta, y yo ni sabía, ni lo que le decía, y ni recuerdo, lo que yo le dije, y lloraban, y no eran, palabras mías, eran palabras, del Espíritu Santo, yo no puedo hacer nada, sin la ayuda de Dios, y ya van, mis amigos, y amigas, muchos casos, de esa manera, que me han sucedido, cuando estoy evangelizando, me pierdo, lo estoy viviendo, y lo estoy sintiendo, y el tiempo, se me hace bien cortito, y es que Dios, me ha dado, ese don, maravilloso, y le agradezco a Dios, por ese regalo, entonces, escuchemos, lo que dice, el Espíritu Santo, ojalá hoy, escuchen, la voz del Señor, acuérdense, hoy, y no mañana, hoy, escucha este mensaje, que Jesús, te está dando, hoy, dale la respuesta, hoy, tienes esta oportunidad, que Jesús, está tocando, la puerta de tu corazón, si ese corazón, se encuentra dañado, se encuentra lastimado, Jesús, lo puede sanar, porque para él, nada es imposible, nos lo dice, en Mateo 19, 26, que Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, para los hombres, todo esto es imposible, más para Dios, todo es posible, así que, tienes que tener, la confianza en Dios, Salmo 14, 27, creo que dice, confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor, la confianza, tienes que tenerla, en Cristo, y ese ánimo, y arriba, y esperar en el Señor, tienes que aprender, a escuchar, porque Jesús, sabe el tiempo, que puede ser largo, o puede ser muy corto, no hay que desesperarnos, acuérdate, hay que aprender, como Jesús, así como dice, pon atención, a mis enseñanzas, pues, él nos está enseñando, por medio, de nuestra vida, en nuestro caminar, los acontecimientos, que vamos pasando, él, no se equivoca, nosotros, somos los que nos equivocamos, ahora vamos a ver, mis amigos, en Proverbios, capítulo 8, al versículo 34, dice, feliz el que me escucha, que guarda cada día, junto a mi puerta, a la espera, sin apartarse de ella, quien es esa puerta, pues para mí, esa puerta es Jesús, estoy con él, y he aprendido de él, le pido de su ayuda, discernimiento, entendimiento, para poder compartir, cuando voy a los retiros, las palabras adecuadas, él es, quien me ha dado, todas estas bendiciones, no te separes, de esa puerta, porque esa puerta, es Jesús, feliz el que me escucha, es verdad, cuando escuchamos, la palabra de Dios, de corazón, lo reflejamos, en nuestra cara, lo reflejamos, en nuestros ojos, lo reflejamos, en nuestra voz, lo reflejamos, en nuestro caminar, y también lo reflejas, cuando compartes, un abrazo, que se te miran, las lágrimas, la sonrisa, ahí se mira, la felicidad, y esa es la felicidad, la vas a encontrar, en Dios, y no la necesitas, andar buscando, en otros lugares, donde no la vas a encontrar, muchas veces, podemos encontrar, felicidad en el mundo, pero esa es una pequeña, satisfacción, y después una mala, experiencia de vacío, te quedas con una apatía, una resequedad, y que tristeza, te encuentras, como muerto en vida, feliz el que escucha, que guarda cada día, junto a mi puerta, a la espera, sin apartarse de ella, no te apartes de Jesús, no te apartes, porque, muchas veces, nos apartamos, y empieza a vaciarse, nuestro corazón, empieza a vaciarse, como ese vaso, por ejemplo, se va llenando, de tantas cosas, del mundo, y después, que es lo que vas a dar, te sientes vacío, te sientes mal, pero cuando, ese vaso, se llena, mucho de las cosas, de Dios, eso es lo que vas a dar, darlo, sin esperar, recibir nada a cambio, pero también, hay que aprender, a escuchar, a nuestros hermanos, tomarlos en cuenta, porque, también, por medio de nuestros hermanos, Jesús nos habla, por aquel hermano, tal vez, que necesita unas palabras, ahí te está hablando Jesús, aquel hermano, que está enfermo, en el hospital, aquel que está preso, ahí te está hablando, también Jesús, nos habla, de muchas maneras, pero no hemos aprendido, a darle la respuesta, a Jesús, no hemos aprendido, porque no hemos, aprendido a servir, a nuestros hermanos, ahora en Siracides, capítulo 11, versículo 11, dice, aprende a escuchar, y toma tiempo, para responder, tenemos que aprender, a escuchar, porque muchas veces, no hemos, escuchado muy bien, esa plática, ese tema, o algo que, es interesante, para nosotros, para aprender, y ya estamos, muchas veces, interrumpiendo, y así como dice, toma tiempo, para responder, si, tienes que tomar tiempo, para, darte cuenta, el mensaje, que Jesús, te está dando, y ya que tú, tomes ese tiempo, tiempo, ahora sí, puede responder, como en este, viernes, fui a un centro, de rehabilitación, perdón, y me gustó mucho, porque, estoy dando, la plática, y hay mucha participación, de las muchachas, levantan la mano, y van respondiendo, y se hace más bonito, esa plática, más fuerte, de la palabra, de Dios, y ahí me doy cuenta, que están escuchando, y dan ellas, mucho su punto de vista, sus preguntas, y se hace, una plática, muy bonita, entonces, muchas veces, estamos dando, una plática, y pues parece, que están escuchando, pero les haces, una pregunta, y no sabes, ni de qué le dijeron, ni de qué les dijiste, y qué bueno, es saber, escuchar, y te das cuenta, porque en sus ojos, se ve la alegría, se mira, la sonrisa, se mira el ánimo, y como les digo, la palabra de Dios, no es cualquier cosa, la palabra de Dios, es espíritu, y es alimento, ahora fíjense, también en el salmo, no, proverbios 420, nos dice, hijo mío, pon atención a mis palabras, oye bien mis discursos, otra vez, la palabra oye, o sea, de oír, y nos dice, hijo mío, claro que somos hijos de Dios, todos somos hermanos, hijo mío, pon atención a mis palabras, pero, hay el anterior pasaje, que les compartí, que está la palabra atención, ponemos atención, a las palabras de Cristo, o como les dije, ponemos atención, a las cosas del mundo, y mientras estemos, en esa atención, a las cosas del mundo, pues vamos a tener, nuestro corazón vacío, pero si ponemos atención, a las cosas de Dios, vas a ver tú, el cambio de tu vida, tu manera, de pensar, va a cambiar, tu manera, de ver las cosas, va a cambiar, tu manera, de hablar, va a cambiar, y también tu manera, de escuchar, va a cambiar, porque, vas a ser otra persona nueva, te vas a renovar, poco a poquito, acuérdate, como les compartí, somos como el barro, entonces dice, hijo mío, pon atención, a mis palabras, oye bien, mis discursos, que es lo que estoy haciendo, ahorita, estoy compartiendo, las palabras de Cristo, estoy compartiendo, este discurso, y es para darle, la gloria a Dios, espero, que si estén poniendo, atención, y que no nomás, digan, que bonito programa, no, lo bonito, es que tú, lo que aprendas, ponerlo en práctica, si hoy escuchaste, que hay que aprender, a escuchar, el mensaje de Cristo, hay que aprender, a escuchar, que Cristo nos habla, por medio de la naturaleza, hay que aprender, que Cristo nos habla, por medio de nuestro hermano, que se encuentra enfermo, que se encuentra necesitado, ahí, ahí demuéstralo, que has aprendido, a escuchar, y la respuesta a Dios, depende de ti, la respuesta, la puedes hacer, sin que, sin esperar, recibir nada a cambio, porque muchas veces, nosotros queremos recibir algo, a cambio, pero, dalo con humildad, y con sencillez, así como Jesús lo hizo, así como dice él, en Mateo 11, 29, aprendan de mí, que soy manso, y humilde de corazón, entonces, hay que aprender, a escuchar a Jesús, desde el día de mañana, si Dios nos permite amanecer, y ver las luces, de un nuevo día, pues hay que escuchar, a nuestro amigo, hay que escuchar, la palabra de Dios, para poder aprender, y poder compartirla, a nuestros hermanos, Jesús nos llama, a cada momento, y como dice la canción, la decisión es tuya, gozamos del libre albedrío, no nos están manejando, control remoto, ni como una marioneta, así que, tú, eres quien le va a dar, la respuesta a Jesús, mientras tú aprendas a escuchar, va a ser la respuesta, para Jesús, pero mientras no escuches a Jesús, vas a estar en tu mundo, materialista, en tu mundo de oscuridad, tu mundo de tiniebla, tu mundo de penumbra, entonces mis amigos, me dio mucho gusto, estar con todos ustedes, en este bonito programa, testigo del poder de Dios, si Dios lo permite, para el próximo sábado, aquí estaremos nuevamente, con ese bonito, entusiasmo y alegría, y pues acuérdense, que yo no puedo hacer nada, sin la ayuda de Dios, hay un salmo, el salmo 4.9, hay una palabra, que no alcance a ver, pero dice, en paz me acuesto, y enseguida me duermo, pues tú Señor, me protege, eso no sé, algo así dice, pero recuerden algo, también viene importante, Dios es amor, y te ama. Yo soy testigo, del poder de Dios, por el milagro, que la he hecho en mí, yo estaba ciego, mas ahora veo la luz, la luz divina, y ya está mejor la luz, por el milagro, pero no sé, cosa ve,